Vamos a hablar ahora, señoras y señores, con Teresa Franco. Es la mamá de Fiorella. Teresa, hola. Hola, ¿qué tal, Teresa? Bueno, Teresa, quiero que me cuentes todo. ¿Qué le pasó a Fiorella? Al salir de trabajo, como todos los días, su novio le recogía del trabajo. Y cuando estaban llegando, o sea, yo en rumbo a su casa, le salió un automóvil y ni siquiera debió. Quiso hacer un giro en forma de UV, entonces ahí mi hermano no tuvo el tiempo de frenar ni nada. Le salió todo enfrente y a mi hija recibió la peor parte. Ay, cómo lo siento. ¿Dónde fue esto? Acá cerca, a cuatro cuadras del IPS Central. ¿De IPS Central sobre la avenida Sacramento? Sí. Acá el tema es, que ya conozco otro caso, después en privado les voy a contar, chicos, de esta bacteria que es muy rebelde. Señora, Teresa. Sí, 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 señor. ¿A tu hija le agarró la bacteria que es tremenda y que el medicamento es carísimo y se puede traer de la Argentina? Sí, así mismo se lo hace. Bueno. ¿Cuánto cuesta el medicamento? Lo que hoy fue me llamo a ver, le estaba preguntando cuál es el precio, son 16 millones. Es lo que está, 10 ampollas, o sea, una tasa de 10 ampollas son 16 millones. ¿Y eso es en la Argentina? Sí, en Clorinda. ¿Y aquí en el IPS no tienen eso? No, 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 no. En Paraguay no haría ese medicamento porque viene con un suplemento, una sustancia así que se tiene que poner... Esto es así, esto es así. Ella se accidentó, tenía una herida y en el sanatorio, en el hospital donde estaba, ahí le entra la bacteria. Y el caso que yo conozco también, una niñita de un año que tuvo acá, parece que le picó algo, se fue a una piscina y luego ya empieza la fiebre y la bacteria terrible esta. Qué locura. Teresa, tu hija ya se había aplicado en otra oportunidad esta vacuna, o sea, este medicamento, ¿se terminó y ahora tienen que seguir aplicando o cómo viene la mano? No, el antibiótico que está aquí en el IPS no, en mi posquilla le hace medicina y lo de infectología es lo que dieron la orden para que se traiga este antibiótico para ella. Ya, o sea, que con este medicamento se podría solucionar el problema. Ojalá. Sí, así mismo me dijo la doctora. Ojalá. Con las 10 ampollas, o sea, el problema son 16 millones de guaraníes. Sí, así mismo es. Bueno. Ya no contamos con la capacidad de este monto para poder traer... Por supuesto, escuchame una cosa, Teresa, a tu hija ya le amputaron un brazo. Sí, así mismo, Felipe. Y lo que hay que tratar de salvarle es la pierna. Sí, así mismo. Porque lo que hay que impedir es que esta bacteria se vaya a los órganos, que se vaya por la sangre. Claro. Bueno, apelamos a la solidaridad de la gente. Hay que reunir los 16 millones para ayudar a Fiorella. Su mamá, Teresa, por supuesto, está desesperada, como cualquier madre, como cualquier persona, por un ser humano y un prójimo. Miren, Fiorella, en otro momento, ¿verdad? Estábamos viendo la foto de ella, ahora está internada. Y esta bacteria, que es tan rebelde. Hay un medicamento, son 10 ampollas que cuestan 16 millones de guaraníes. Ojalá, Teresa, ojalá la gente ayude y se pueda llegar a ese monto lo antes posible. Sí, yo pido a la gente de buen corazón, que diga, porque me ponemos más a usted, porque los medicamentos están anotados, y es muy caro eso para nosotros. Por supuesto que 16 millones, mucha plata para mucha gente, para cualquiera, Teresa. Deseo en el alma que la gente empiece ya a contactarse contigo y a juntar ese dinero. En el alma, deseo, ¿cuánto antes? Sí, usted me conoce, señora. Yo estuve con usted ahí, y conocen mi trabajo, y saben cómo estoy. Sí, Teresa, sí, Teresa. Acá me están explicando atrás de cámara. Ojalá que llegue rápido la ayuda para tu hija, Teresa, que llegue rápido. Muchas gracias por el espacio, y agradezco todo corazón por la ayuda que me estás brindando. Un abrazo, mi querida Teresa, un abrazo, y que seamos todos solidarios en este diciembre, en donde estamos más sensibles que nunca. Y me pregunto, Pelu, ¿acaso el Ministerio de Salud no podría comprar esa médica? ¿Qué es 16 millones de guaraníes para el Ministerio de Salud? Sí, podría comprar. Para el IPS mismo, si es una asegurada, hay una enfermedad, una bacteria que ya se le entra, por alguna manera, en el cuerpo, dentro del hospital. Si hay una solución, ¿por qué no lo compran al medicamento? Tu pregunta, Freddy, parece a veces la pregunta de Jorge. Y sí, pero... Pero, este, lo que se podría hacer es, no cuando vos decís, ¿por qué pasa tal cosa? Y digo, ¿por qué estamos acá? Escuchate, ¿por qué estamos acá? Bueno. Lo que hay que hacer es, este... ¿Ella está en IPS? Sí. Sí, la... Si usted veía en la sábana, tenía el logotipo en IPS. Bueno. Bueno.